Pablo, sos una persona que en tu juventud, bueno, no hace mucho tiempo, tenés 30 años, fuiste futbolista, ¿no es cierto? Estuviste en Boca. Estuve un tiempo. ¿En Boca y después dónde? Después estuve en Egipto un tiempo jugando al fútbol, así que... Pero la vida me llegó acá hoy, así que es lo que más, es lo que realmente me gusta. Estuviste jugando hasta un golpe de estado que hubo en Egipto, digamos. Sí, hubo un golpe de estado en su momento y logré salir antes. Volviste a la República Argentina. Pablo, y siendo un joven dirigente de la política ahí en Monte Carlo, creo que fuiste ya candidato a intendente en otras oportunidades. Contame cuáles son tus ideas para esa ciudad. Por ahí mi idea, por ahí, fui candidato en el 2015, 2017 y ahora 2019. Estuve muy cerca en su momento, ya en el 2017, de llegar al Consejo Liberante. Y bueno, hoy mi idea es plantearle a mi pueblo, es un intendente más cerca de estar con la gente, acompañar a los jóvenes, a los ancianos y a toda aquella persona que necesite realmente. Me contabas previamente que las mujeres te solicitan más acompañamiento en cuanto a talleres, a capacitación, esas cosas. Exactamente, la mujer, aquella mujer ama de casa, se siente por ahí muy desperdicida y bueno, nosotros pensamos acompañar con talleres microemprendedores de manera positiva y muy fuerte, acompañar a ese espacio femenino que son aquellas amas de casa. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Más oportunidades de trabajo? Más oportunidades de trabajo, vamos a sentarnos con las partes que tengamos que sentarnos en el pueblo, que es Monte Carlo, y tratar de generar fuentes laborales para aquellos chicos que por ahí terminan el quinto o por ahí no tienen la oportunidad de poder estudiar y a ver si podemos generar esa fuente de laburo que está faltando. Actualmente, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Se van de Monte Carlo o permanecen en Monte Carlo pero sin actividades? Permanecen algunos en Monte Carlo con pocas actividades, otros terminan yéndose del pueblo por fuentes laborales. ¿Y cuál es la idea, digamos, porque, bueno, el trabajo por supuesto sabemos que es muy necesario, pero la idea para generar esas fuentes de trabajo que es a través del sector privado, es el único trabajo genuino, digamos, atrayendo industrias a la ciudad de Monte Carlo o de qué forma? Se puede sentar con las partes, que es el sector privado que está ahí, sentarse y trabajar en conjunto con el municipio y también poder traer, si se puede en algún momento, pelearla, que no es fácil tampoco, no es tampoco de la noche a la mañana, un parque industrial para que se pueda generar esa fuente laboral. Para eso, ¿qué pensás? ¿En alguna evaluación de lo que es el esquema impositivo del municipio en cuanto a la instalación de industrias o no crees que eso sea necesario revisar? Yo creo que es necesario revisar y rever, por eso digo que no es fácil, es sentarse y ver, poner las cartas sobre la mesa y realmente ver con qué se puede contar y con qué no, y ir trabajando sobre eso. Y repito, tampoco se va a hacer de la noche a la mañana. Porque además estamos en un momento donde lo que no sobra son los recursos. Exactamente. Tiene que ver mucho con el contexto nacional también. ¿Sabés si bajó mucho la recaudación allí en Monte Carlo, producto de la situación económica? Sí, se sintió, se siente y se está sintiendo mucho en Monte Carlo, se está sintiendo. Así que no quedamos cefalos de repercutio, lo que es Nación repercutió mucho también en Misiones y en Monte Carlo, pero gracias a este proyecto misionerista que protege nuestro conductor Carlos Eduardo Rovira y el candidato Herrera Huat, esto está siendo contenido, así que... Te referís a las políticas de incentivo al consumo y demás. Exactamente. De generación de créditos a través del municipio, ¿estás pensando también en eso? A microemprendedores, digo, como para que puedan desarrollarse. Exactamente a eso. A eso a punto de apostar desde el municipio, apostar y acompañar. Bueno, actualmente, ¿a qué se dedica mayormente la gente de Monte Carlo, Pablo? La gente de Monte Carlo actualmente se dedica a comercio, producción y lo que sea oficio. Es lo que actualmente se dedica y el sector maderero, perdón. Así que es lo que realmente hoy es donde hay fuente laboral que la gente hoy se está recostando por eso. Exacto. ¿Se ha perdido mucha fuente de trabajo también en este tiempo, más allá de que está escaseando para los jóvenes que salen al mercado laboral? Pero digo, la gente que ya estaba inserta en el mercado laboral, ¿también ha perdido mucho trabajo? Sí, se ha perdido un poco la fuente laboral de... Han quedado gente fuera del sistema laboral de lo que es Monte Carlo. ¿Más en qué? ¿En comercios que se cierran o...? Algo de comercios, o sea, algo de comercio, algo de industria. O sea, sería sector maderero más que nada, que es lo que realmente es el sector más fuerte. Exacto. Y yerbatero. Pablo, hacerle la invitación a la gente para que te vote el 2 de junio. Invitalos y contales por qué tendrían que votar. Yo quiero que mi pueblo me acompañe porque van a tener un candidato cerca realmente, comprometido con la gente. Sentarme con todos los sectores que me tenga que sentar y realmente también sentarme con ese sector del joven que está también desprotegido porque soy medianamente joven y sé lo que es padecer por ahí que el joven queda sin esa contención y culturalmente, deportivamente y laboralmente y educacionalmente también que... De trabajar, ponerme los zapatos y salir a caminar a la par. Gracias. Gracias.